hola amigos como están bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos no olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo muy bien continuando con lo que viene siendo nuestro modelado de diseño mecánico piezas mecánicas o de dibujo técnico les voy a dejar una imagen de referencia del solido que vamos a realizar en este momento bien vamos a crear una línea vamos a iniciar del punto 0.0 y vamos a subir y dar una medida de 5 bien luego nos vamos a ir hasta aquí para darle otra medida de 5 y luego vamos a bajar y a cerrar el círculo hay un tema y es que en la parte derecha hay como una inclinación una bajadita esa bajadita tiene una medida de 8 como lo vamos a realizar vamos a crear aquí de aquí hasta acá punto 8 bien como lo ven no es tan pronunciada y la vamos a dejar hasta ahí para crear una línea de aquí hasta acá de 1.6 y luego mandamos hacia esta parte de aquí abajo bien y lo cerramos ahora que tenemos eso ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una línea de aquí hasta aquí de 1 y luego vamos a subir hasta donde nos de muy bien seleccionamos todo y vamos a digitar booleano de curvas damos clic aquí y aquí y damos enter bien ahora lo que nos queda es ir a sólido destrucción de curva plana recta y está una medida hacia ambos lados no y una medida de 8 bien cuando tengamos esto aquí lo que vamos a hacer es un círculo en nuestra vista lateral derecha bien con un radio mire aquí está en un radio de 2.5 entonces digitan 2.5 enter y van a seleccionar ese círculo que acaban de hacer y digitar crear agujero así que seleccionamos esta parte de aquí vamos hacia atrás y ya nos hizo nuestro orificio y ahora en esta parte frontal en mi vista frontal lo que vamos a hacer es una línea de la siguiente manera vamos a dar clic aquí donde dice medio bien hacia aquí va a ser una medida de 1 damos clic ahí luego 1.2 acá luego 2 acá luego damos clic acá y cerramos es un triángulo un cuadrado un rectángulo perdón pero pues el origen es la mitad para que no nos toque después calcularlo y vamos a ir de nuevo a crear agujero seleccionamos nuestro sólido y damos enter bien como lo vemos la parte superior ya está prácticamente realizada ahora en la parte inferior en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente me dicen las siguientes medidas vamos a dar clic de aquí hasta aquí luego aquí dice punto medio me gusta y luego bajo 1.1 luego lo que voy a hacer es mandar aquí acá y dar clic ahí para realizar un cierre voy a eliminar este último punto de control y que quede un rectángulo de esta manera y finalmente lo que hago es seleccionar la curva y moverla hacia el centro de mi sólido bien ahí sé que es la mitad porque esta hizo curva y vamos a ir a solido destrucción de curva plana recta hacia ambos lados sí y me dice que está en una medida de 40 es decir aquí una medida de 20 o de 2 ya cuando tenemos esto aquí simplemente vamos a solido diferencia selecciono aquí enter selecciono aquí enter y ya me queda el sólido que está representado en la imagen de la descripción de este vídeo como siempre es un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y puedan visitar el blog de rinoceros al alcance de todos donde se encuentran absolutamente todos los tutoriales bien espero les haya gustado muchas gracias papá os los 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 Gracias.